En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, para preparar y celebrar dignamente nuestro corazón. Guardamos silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, te en piedad. Cristo, te en piedad. Señor, te en piedad. Oremos. Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza, para que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Esta fue la orden que di a mi pueblo Escuchad mi voz Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien Pero no escucharon ni hicieron caso Al contrario, caminaron según sus ideas según la maldad de su ostinado corazón Me dieron la espalda y no la cara Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro Pero no me escucharon ni me hicieron caso Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres Ya puedes repetirle este discurso Seguro que no te escucharán Ya puedes gritarles Seguro que no te responderán Aún así les dirás Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y que no quiso escarmentar Ha desaparecido la sinceridad Se la han arrancado de la boca Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio Que era mudo Sucedió que apenas salió el demonio Empezó a hablar el mudo La multitud se quedó admirada Pero algunos de ellos dijeron Por alto de Belzebú El príncipe de los demonios Echa los demonios Otros para ponerlo a prueba Le pedían un signo del cielo Él, conociendo sus pensamientos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Va a la ruina Y cae casa sobre casa Si pues también Satanás Se ha dividido contra sí mismo ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo Hecho los demonios con el poder de Belzebú Pero si yo echo los demonios Con el poder de Belzebú Vuestros hijos Por arte de quien los echan Por eso ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo echo los demonios Con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios Ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte Y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero cuando otro más fuerte Lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba Y reparte su botín El que no está conmigo Está contra mí El que no recoge conmigo Desparrama Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estas palabras del Evangelio Son de suma actualidad Nos encontramos inmersos Toda la Iglesia En un camino sinodal Convocado por el Papa Francisco Para que la Iglesia Se pregunte Que tiene que hacer Como tiene que evangelizar En las situaciones concretas Que nos ha tocado vivir Eso es lo que pretende El camino sinodal Afrontar los retos Que el mundo plantea A la Iglesia En su misión evangelizadora Este camino sinodal Se realiza mediante Las propuestas Que en cada diócesis Se están llevando a cabo Cada diócesis Cada país Tiene su peculiaridad No es lo mismo Evangelizar En la vieja Europa Y dentro de la vieja Europa En la zona mediterránea Que en la zona Más hacia el norte De Europa En Centro Europa O en los países escandinavos Cada lugar Tiene sus peculiaridades Porque esto es así En cada país Las conferencias episcopales Intentan adaptar Ese camino sinodal Para preguntarse Que tenemos que hacer Como respondemos A los retos Que nos plantea La sociedad Todos sabéis Que últimamente Se escuchan noticias De las conclusiones Que está aprobando El camino sinodal En Alemania Y que son conclusiones Que van en contra De la doctrina Tradicional De la iglesia En este contexto Conviene que recordemos Que tenemos que buscar La unidad Como decía Jesús Todo reino En guerra civil Va a la ruina Esa unidad De la iglesia Tiene que estar En torno O se fragua En torno A tres grandes principios Principios Primer principio Unidad de fe La iglesia Católica Todos los cristianos Deben tener La misma fe En el mismo Dios Revelado No puede ser Que en un lugar Se tenga fe En un aspecto De Cristo En cuanto a su divinidad En otro Se tiene fe En otros aspectos Distintos Tenemos que tener La misma fe Una misma fe Que se desprende De la revelación De Dios A los hombres Es decir Del antiguo Y nuevo testamento Y de como La iglesia Ha interpretado A lo largo De su historia Mediante Los concilios Ecuménicos Mediante Los escritos Del papa Y de los obispos Ha interpretado Esa revelación De Dios A los hombres Lo que llamamos Habitualmente Tanto tradición Como magisterio De la iglesia Primer punto Por tanto Unidad de fe Un católico De Europa O un católico De África O un católico De Asia O de América Tiene la misma fe O debería tener La misma fe Puesto que Nos une el amor Al mismo Dios Revelado Si no estamos No tenemos La misma fe No estamos Por tanto Unidos Podremos querernos Y amarnos Pero no tenemos La misma fe No estamos unidos Segundo aspecto Esa fe Se profesa Mediante Las prácticas De unos ritos Son las celebraciones Litúrgicas Tiene que haber También unidad En la celebración No puede ser Que cada uno Cebre como quiera Y cuando quiera No puede ser Que cada uno Tenga ritos Que no tienen que ver Unos con el otro Sino que Cada uno Haga la celebración Que le venga en gana Tiene que haber Unas normas rituales Litúrgicas Que nos ayudan A compartir La misma expresión De la fe Cuando yo voy De viaje A Italia O voy de viaje A Alemania O a Polonia Que lo haremos Si Dios quiere El próximo junio Yo celebro Según las normas rituales De la iglesia católica Según el rito latino Que es común Al del resto De mis hermanos Aunque sea una lengua Distinta Con la que celebran En Polonia Compartimos Los mismos ritos Unidad Por tanto De sacramentos Y de culto Tercer aspecto Que también Es fundamental Unidad De disciplina Es decir De las normas Que se desprenden De esa ley natural Y de esa ley revelada Que Dios nos da Lo que es bueno aquí Es bueno allí No puede ser Que yo Esté predicando Las palabras de Cristo En contra del divorcio Y que después En otros lugares Se predique A favor del divorcio O no puede ser Que yo esté Predicando Las palabras de San Pablo En contra Por ejemplo De la práctica De la homosexualidad Y que sin embargo En otros sitios Se quiera aplaudir Ese ejercicio De la homosexualidad La disciplina La unidad De la disciplina Me dice Que lo que es bueno Es bueno en un sitio Es bueno en el otro Lo que es malo También es malo En un sitio Y en el otro Y por lo tanto Tiene que haber unidad Si no fuera así Al final Estaríamos en guerra civil Y este es uno De los riesgos De las conclusiones Que se han aprobado En el camino Sinodal alemán Rompen la unidad Rompen la unidad De fe Porque en algunos aspectos Nos hablan De un Dios Que no es el Dios Revelado Rompen la unidad De los sacramentos Porque por ejemplo Quieren dar la comunión A personas Que no tienen fe En que Cristo Está en la Eucaristía Y se ha dado el caso De que incluso Llaman a la Eucaristía Una galleta Oiga No es una galleta Es la presencia Real de Jesús Bajo las apariencias Del pan y del vino Gracias a las palabras De la transustanciación Que dice el sacerdote Y en tercer lugar Unidad de disciplina Lo que es bueno aquí Tiene que ser bueno allí Lo que es malo allí Tiene que ser malo aquí Si hay una verdad Esa verdad Es la que nos hace libres Y por lo tanto La verdad tendrá que ser La misma aquí Que allí Recemos Para que la Iglesia Se mantenga unida En estos tres aspectos Fundamentales Unidad de fe Creemos en el mismo Dios Unidad de sacramentos Y de ritos sagrados Practicamos de la misma manera Unidad de disciplina En cuanto a esas normas Que se desprenden Tanto de la ley moral natural Como de la ley moral revelada Y que nos hace caminar Por el camino de la verdad Siguiendo el único camino Que nos lleva A la salvación Que es Cristo Pidamos y recemos Para que no se rompa La unidad en la Iglesia Para que no se produzca Ningún cisma Pues que así sea Nos ponemos en pie Pedimos al Señor Por las necesidades Del mundo y de la Iglesia Pedimos por el Papa Los obispos Para que lleven a cabo La misión Que Cristo Les encomendó De guiar Al pueblo de Dios Por el camino de la verdad Roguemos al Señor Pedimos también Por los que sufren Especialmente Por los que no tienen fe Y a causa De las cruces De la vida Desesperan Roguemos al Señor Roguemos al Señor Pedimos por las vocaciones En especial A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Para que aquellos Que sientan la llamada Sean generosos Respondiendo Roguemos al Señor Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestros hermanos Difuntos Para que descansen En paz En el seno De Dios Padre Roguemos al Señor Y pedimos Por la unidad De la Iglesia Para que se cumpla Aquel deseo De Cristo Padre Que sean uno Como tú y yo Somos uno Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos A ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Orad hermanos Para que este sacrificio Nuestro y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Preserva de toda maldad A tu pueblo Para que sus ofrendas Sean gratas A tus ojos Y no permitas Entregarse A los falsos placeres A quienes prometes Alcanzar Los premios De la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro y modelo De la humanidad Reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Reavivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De María del Carmen Aida Juan De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu Espíritu Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor Señor No permitas que me aparte de ti Amén No permitas que me aparte de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.